Amigas y amigos que tal? Muy buen día Miren Regresó la 4SK Se acuerdan que le arreglamos lo de los frenos delanteros Que se andaban Por ahí pegando Pues a esta llanta Que se andaba calentando Pues fíjense que me la regresaron amigos Se sigue calentando La misma llanta amigos Se sigue amarrando Pues ya aquí ya más o menos Les di una revisada Y a base de sus comentarios De su ayuda Fue que vamos a dar con el problema amigos Entonces lo primero que voy a hacer Pues voy a hacer una pequeña prueba Entonces miren Para esta prueba pues vamos a ocupar un ayudante Que esté ponchado ¿Tú estás ponchado? No Bueno pues ni modo Pues esté ponchado no esté ponchado Ocupamos uno amigos Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto Vamos a hacer algo bien simple amigos Miren Le vamos a decir a nuestro ayudante Que viene siendo mi hijo Que no le frene Frénale Pisa el freno Ok miren Ahí está pisado el freno Suéltale Como ven Ya está floja Pisa el freno Suéltalo Esta es la llanta izquierda Es donde no tenemos problema amigos En la derecha Es el problema Que se sigue amarrando Miren entonces Aquí está la derecha Ahorita está Pues suelta ¿Verdad? Prácticamente Pisa el freno Pisa el freno Písalo Ya Suéltalo Ya Se sigue poniendo duro Como que poco a poco se va aflojando Pisa el freno Ya Ok miren Ahí ya está duro Suéltalo Y sigue duro Hasta que se va aflojando Amigos Entonces eso es lo que Al parecer Eso es lo que nos está causando Pues el problema Ya rectificamos discos Cambiamos balatas Reconstruimos los caliper Sigue el problema Entonces por ahí Ustedes me dieron Muchas ideas en los comentarios Entonces vamos a quitar la llanta Y pues vamos a revisar Para empezar por la línea de frenos Entonces Pues nuestro caliper Pues está recién reconstruido Amigos Aquí Todo lo que es la mecánica De aquí del disco Pues ya está descartado Se siguen frenando Ustedes por ahí Muchísimos en los comentarios Me decían Reemplaza la manguera Esas se llegan a taponear Entonces vamos a hacer Algo bien simple Vamos a quitarla Y vemos A ver si en realidad Pues está tapada Amigos A ver si en realidad Está tapada Entonces aquí Esta es con una llave 13 La voy a aflojar Por completo Y es que el problema Es solo en esta llanta Atrás ya revisamos frenos Ajustamos frenos Están buenos Aquí adelante Pues más que nada Aquí adelante Estaban los frenos Pero Pero bien feos Bien feos los discos Amigos Bien bien torcidos Vamos a quitar Aquí estos seguros Lleva Estos dos seguros Entonces la manguera La vamos a sacar Para arriba Esta sale hacia abajo Y aquí esta Forzosamente Ocupamos primero Quitar esta línea Para que nuestra manguera Pues suelte Entonces aquí Hay que buscar La forma De taparle A nuestra línea Para que no se nos Esté tirando Todo el líquido Si no se nos va Se va a tirar Todo el líquido De allá de la bomba Este Y después Va a haber que purgar La bomba Entonces Para que no se tire Todo el líquido Hay que ponerle algo Algún tapón Amigos Algo Ahí busquen ustedes La forma De ponerle Por allí Pues algo Ahorita le voy a poner Un pedazo De De bolsa Aquí que haga Como presión Que haga presión La misma Si veo Que sigue tirando Pues ya ahorita Le invento Otra cosa Entonces vamos A revisar A detalle Pero no Miren Sigue tirando La otra Sería meterle La bolsa Ahorita busco La forma De taponearle Y si no Le digo aquí Ahorita A mi hijo Que me le sostenga En lo que Investigamos Esta Esta manguera Aquí tengo La manguera Por aquí Entre líquido Y por aquí Sale Entonces miren Para esto Vamos a ocupar Una lata De chocomil Pancho Pantera Amigos Pancho Pantera Y si no Pues la que tengan Por ahí Le voy a meter Un poco de aire Así suavecito No me vaya a saltar Miren Si escuchan Como se sale Todo el aire Voy a tratar De sostenerlo Un poco más Miren Apenitas Miren Allí Prácticamente Como que Ya aventó Más Pero miren Si le hago Así suavecito Pero ahorita De primero Casi no aventaba Miren Ahorita Como si Se haya Destapado Algo Amigos Voy a hacer Una prueba Como le haré Como le haré Que hacemos Que hacemos Que hacemos Con esta Manguerota Es que Si está Tapada Bueno Pues ya Con aire Pues ya Más o menos Vi el de este Lo que voy a hacer Con una toallita Limpia Pues yo le voy a Soflar Ay No No sale Nada Miren Le puse una toallita Y le pongo De a tiro A toda la trompa No sale nada Amigos Entonces Vamos a investigar Vamos a mocharla Esperemos Que si la venda Nueva Porque si no La vamos a tener Que pegar Bueno amigos De donde Empezamos a mocharle Vamos a empezar A mocharle Así A ver De por aquí Así Que está bien Durísima Pues no sé Que trae por dentro Traerá Lamina Ok Ok La primer parte No sé si se alcance A ver Ahí se ve la luz Miren Entonces Esta parte Está bien Vamos a ver La voy a mochar Ahora de por aquí Así A ver Le voy a tratar De hacer lo mismo Pues igual Miren Ahí se alcanza A ver La luz Entonces Estas Pues van bien Vamos a mocharla Aquí así Ahorita Esperemos Que esta manguera Si laiga Como les digo En la refaccionaria Si no Miren Aquí como que No alcanza A salir bien La luz O más bien No sale Casi nada A ver A ver Déjenme ver A ver esta Miren esta Alcanzan a ver Miren Prácticamente esta Ahí esta Entonces Creo que aquí Tenemos El ganador Amigos Miren Muy vagamente Se alcanza Casi como A ver Muy vagamente Como le hacemos Ocupo algo Bien delgadito Voy a buscar Un pedazo De alambre Para ver Si le puedo Picar Pues miren Amigos Conseguí Este alambre Al parecer Si entra aquí Pero de aquí Ya no Se atora Allí No sé Que sea Lo que lleve Esta manguera Se enchocó Ya mi alambre Exactamente No sé Que lleve Allí Pero como Pueden ver Algo lo está Taponeando Allí Miren Lo voy a tratar Ay Es que encandila Bien feo Ahí tengo La lámpara Prendida Miren Y algo Allí Lo tapa Miren Lo que voy a hacer Voy a Mocharla Pues prácticamente Lo que viene Siendo como esta La armadura Voy a tratar De mocharla Yo creo En dos partes Pues para llegar Al fondo Del asunto Amigos Para ver Exactamente Que es lo que Tiene ahí Atorado Miren Ocupamos Ocupamos Bisturí Amigos Bisturí Ok Ok Vamos a hacerle Vamos a hacerle Un procedimiento Vamos a hacerle Un tonto A ver Si se alcanza A ver Dejen Separo Un poco El teléfono Entonces volvemos A agarrar La manguerona Tapamos Ahí se ve La luz La luz Como que siento Que le hace falta Más luz No Porque miren Este es por ejemplo Este es el Otro pedazo Miren Miren como sale La luz Entonces aquí Prácticamente Allí hay algo Amigos Allí hay algo Bueno Ahora si vamos A ocupar El bisturí Amigos A ver amigos Esto ya Ya me intrigó Básicamente Como dicen Vamos a limpiar Bien ahí Con unas pinzas Voy a agarrar Pues Lo que viene siendo La manguera A ver si puedo A ver si puedo Voy a tratar De abrirle Nomás que estas Navajas que tengo Ya Ya están En lo Pues en lo último Miren Ya ni siquiera Mochan O será que Estas mangueras Vienen Pues durísimas Yo creo No No se de que Material estén Hechas Pero al parecer Ahí va A ver Vamos a A ver Exactamente Que Que es lo que Trae por allí Pues atorado Va a tener Un billete Atorado Me gusta Seguro Un billete Vamos a ir Abriendo Poco a poco Que fue Lo que pasó Exactamente Amigos Que fue Lo que pasó A ver A ver Aquí Aquí ya va Por aquí Así Pero está Durísima Esta mangra Está Súper 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 Dura A ver La voy a sostener Aquí así Miren Aquí así Nomás que Trato de grabar Así Lo más cerquita Para que se vea Clarita Pero no sé Si Que tiene Que tiene Ahí Se siente Algo Que se atora No sé Si sea Aparte De la Manguera Me ha tocado Mangueras de agua Que traen Como un Tipo De Válvula Check Ah caramba Miren Ahí está Eso que trae Allí Amigos Eso que trae Allí Pues esto Para mí Es como Un tipo De Válvula Check Que viene Pues aquí Pues en la Pues en la Manguera Pero Será que se Haga tapado O algo Voy a despegar El teléfono Bueno Conclusión Este tubito Al parecer Lo lleva Allí Para cuando Las mangueras Estas Les hacen Esta opresión O Las prensa Más que nada Este tubito Pues es para Que la manguera No se cierre No le encontré Nada Amigos No se si a la hora De que La manguera Como yo pienso Con el movimiento Sospecho que a lo mejor Se empezó Como el hule A cerrar O no se si aquí Cayó Alguna basura Al momento que Anduvimos ahí Mochándola Pero no Está Pues tapada Pero antes De empezar a mocharla Y hacerle todo Ahí el asunto Pues vimos que Aquí en esta parte Estaba pero Bien Bien tapado No se si se acuerdan Que le metía yo El alambre Y prácticamente No entraba Una que se pudo Estar atorando aquí O Como les digo O el hule No dejaba que pasara Porque miren Entonces Esta es la autopsia Pues de la manguera Acabo yo de Comprar La mía Lo que viene siendo La nueva Y miren Este Le soplo con Pues con la boca Prácticamente Y trabaja Muy bien Vamos a hacer una Pequeña prueba Y lo estoy haciendo Prácticamente Con la boca Le voy a hacer Con la manguera De aire Se acuerdan Que apenas Es el día Miren Prácticamente Apenas Apenas Le enseño El aire El aire Entonces Amigos A todos aquellos Que en sus comentarios Me dijeron Cámbiale la manguera Esas mangueras Que se tapan Créanmela Que a mi En todo lo que tengo De mecánico Jamás me había pasado Un caso así Siempre eran Otras cosas Pero jamás Pensé que una manguera Fuera El problema Vamos a ponerla Y Pero bueno La autopsia Arrojó Pues que por aquí Estaba la falla Amigos Eso fue lo que arrojó La autopsia De esta manguera A ver Entonces Aquí le había puesto Un pedazo De De guante Con cinta Que ahí está Entonces amigos Estas mangueras Pues no llevan Nada No llevan Teflón No llevan Pegamento Pues no llevan Absolutamente Nada Ahorita lo único Que quiero hacer Es ponerla Purgar Y hacer lo mismo Que hice Hace rato Que mi ayudante Me le frene Que no le frene Y Y ver Si ya soltó Pues ya Eso va a ser Todo el problema Amigos Eso va a ser Todo el problema Ok Entonces esta va Aquí así Si dio Muy bien Entonces vamos a poner La otra Esta Dijimos que va Y miren También dio Vamos acomodando Aquí En estas Mangueras Hay que tener Muchísimo cuidado Si sienten Que no va entrando Derecho Mejor ni la metan Porque donde se vaya Chueco Se mete Uno en un lío Se mete Uno en un lío Hay que meterla Casi siempre A mano O sea Con la yemita De los dedos Vamos a hacer Otro Otro Cales Al parecer Al parecer Si se ve Que va Que va Derecha A ver Voy a llegar Poquito Con la llave Yo la veo Pues que si va Derecha Si Nada más Que se siente Durita Prácticamente Uno poniéndose De frente A la manguera Se da uno Cuenta Si va entrando Derecha O no Le voy a poner El seguro Para que no se esté Moviendo Pues tanto Entonces Se lo pongo Martillo Vamos a ponerle De una vez Este otro Este otro Seguro Ya para que quede Listo Muy bien Ahí está Y solamente Termino Pues de apretar Ok Al parecer Ahí está Le estoy poniendo Un poco De carboclin Para que quede Aquí bien seco Y ver que no Haga Alguna Pues fuga Entonces Paso siguiente Le vamos a Pues a Purgar amigos Vamos a Purgar la llanta Este En nuestra bomba En ningún momento Se nos quedó Sin líquido Trae líquido Entonces ahora Lo que voy a hacer Solamente voy a purgar Esta llanta Solamente esta llanta No voy a purgar Ninguna otra Ok Ayudante Ah Déjame Traigo la Tres octavos A ver Entonces ya tengo La tres octavos Písalo Y no Písalo Una vez Al freno Fuerte Ahí salió Parte de aire Ese aire Fue el que agarró Pues al nosotros Quitar La manguera Ok Písale otra vez Fuerte Al freno Fuerte Con todas Tus fuerzas ¿Ya? ¿Ya? Todavía alcanzó A sentirse Un poco De aire Miren Está saliendo Puro líquido Puro líquido Otra vez Suéltale Otra vez Bien fuerte Bien fuerte Es Alex El que me está ayudando Amigos Y está chiquito Y está chiquito El muchachón Tiene Tiene como Siete añitos Amigos Y hasta se me olvidó Está chiquito ¿Seis? No sé si escucharon Seis Me corrigió Ya lo han nacido Más grande El que ya está viejo Sabió Ya se me olvida Todo Miren Como ven Ya es puro líquido Vamos a hacerlo Una vez más Otra vez Ok Miren Es puro líquido Ya el que está saliendo Ok Voy a Entonces Le limpio Pongo la llanta Y hacemos el mismo procedimiento Le vamos a decir Que no le frene Y vamos a ver Cómo se siente Amigos Miren Todavía no quito Este Pues más bien Todavía no le pongo la llanta Quiero que vean Miren Ahí como ven Está girando libremente Frenale Aquí como ven El disco ya está frenado Yo le muevo a la masa No se mueve Está frenado Pero Pues para que vean Suéltale Pisa el freno Pisa fuerte Ahí está fuerte Suéltalo Miren Apenas lo suelta Amigos Aquí estaba el problema Muchísimas gracias A todos ustedes Lo que en sus comentarios Pues me ayudaron Este A resolver este problema Ya ven Yo rectifique discos Cambie balatas Los pistones Les cambiamos las ligas Prácticamente Lo reconstruimos Prácticamente Le hicimos todo el trabajo De aquí Pero se seguía Frenando esta llanta Entonces La autopsia Lo que nos arrojó Fue que se tapó La vena Se le tapó La vena Amigos Pues yo creo Colesterol Esto es Un caso De colesterol Automotriz Amigos Entonces Ya ahorita Voy a poner la llanta Pero segurito Pues bueno Más que nada Aquí ya está bien Está bien Como se dice Al 100% Ya garantizado Muchísimas gracias A todos ustedes Los que me dijeron Que hacer Porque como les digo Es primera vez Que yo cambio Una línea de frenos Porque se haya tapado Nunca me había pasado En la vida Entonces Muchísimas gracias Amigos Pues bueno Miren Llegamos a la hora Chinguenguenchana Darles gracias A todos ustedes Amigos Todos aquellos Que comentan Amigos Comentarios buenos Todos son Comentarios Como dicen Constructivos Que nos hacen Pues que uno sea mejor Yo más antes Casi no usaba mucho El torque Créanmela Pero a raíz De que Pues uno tiene que ir Tratando de mejorar Pues trata uno De hacer las cosas Pues a conciencia Y tratar de uno De Pues de tratar De enseñar Las cosas Lo mejor Que se puede Amigos Entonces Pues miren Pepe Rubalcaba Muchísimas gracias Amigo Pepe Comunismo Fóbico Cristiano Miren Aquí Comunismo Fóbico Cristiano Miren Comunismo Fóbico Cristiano Comunismo Miren Oigan Este camarada Pues le mando Un saludo Miren Prácticamente En el video Del guante Ahí me dice Que haga unas cosas Bien Que haga otras cosas De diferentes formas Todos los comentarios Los leo La mayoría Y disculpen Si no alcanzo A contestarlos Pues a tiempo Ahí me doy yo Tiempesitos Y voy contestando Los más recientes Los más recientes Porque Pues se van acumulando Se van acumulando Amigos Dice Kenley Leiva Kenley Leiva Algo así Alexander José González Díaz Automotriz BM Enrique Mariano Moctezuma Díaz Rafael Quintero Miren Rafael Quintero René Mata Saludos a mi buen amigo René Mata Miren José Martínez Miren Mi camarada José Martínez Este camarada José Martínez Es este Un amigazo Tomás Ignacio Ruano Germán Fandino Javier Marrero Zacarías Amor Juan Carlos Piñol Chas Edgar Vega Mi camarada Edgar Juan Carlos Camarada Luis Todos son amigos Luis López Equipo de evaluación Equipo de evaluación E.C. Iram Salazar Octavio Sánchez Isaías Correa Israfranco José Luis López Morales Gerardo Almaguer David Iracheta Wences Jiménez Zurita Orlando Mercedes Miguel Paredes Lara Mister Aquiles 1 2 3 Héctor López Damián Gómez Saludos y gracias José S Leo Vigildo Victoriano Alfonso Domínguez Y amigos Este Así como ustedes Hay muchísimos Muchísimos Amigos Este Pues prácticamente No Nos damos O no me doy abasto Más bien amigos No me doy abasto En contestar sus comentarios Bueno amigos Este Así fue el trabajito Del día de hoy Prácticamente Nos regresaron La camioneta Pero como les digo Yo trato Siempre de hablar Bien con mis clientes La primera ocasión Le dije Pues mira Los frenos se ven Pues de a tiro Se miraban los discos Bien Como bien Como se puede decir Como llenos de óxido Así Le dije Pues vamos a hacer esto Y vemos como funciona Se la llevó mi cliente La anduve usando Y bueno Pues ya me la trajo Me dice No sabes que Si se sigue frenando Le digo Ah pues bueno Vamos a A volver a revisar Pues a base De sus comentarios Amigos En sus comentarios La mayoría me dijeron Revisa la línea de frenos Esas yo las cambio Cuando pasa eso Y miren Le dieron al clavo Amigos Entonces Lo último que me queda Decirles es Amigos Suscríbanse a mi ranchito Suscríbanse a mi ranchito Amigos Ahí vean los videos De mi esposa Se los voy a agradecer Muchisísimo amigos Ya saben Se meten a mi canal De ahí se van a canales Donde dice mi ranchito Pues ahí mi esposa Hace sus videos De comida Y pues bueno Ya la mayoría Ya sabe Entonces eso sería todo Cuídense Y nos vemos Para la próxima